Maestro, si alguien se rasura el trasero es gay. Pequeños saltamontes, cuando alguien limpia su casa es porque espera visita. Maestro. ¿O tú eres el maestro, güey? Maestro. Sí, dime. ¿Qué pasa si meto un huevo al microondas? Según el liching, te machucas el otro. ¡Qué miedo! Venerado Sabio, ¿qué es lo que lee la milada de ese niño? Ese niño acaba de decir en clarísimo mandarín, ya sacaste boleto para el asilo más barato que encuentre cuando crezca y jode.